El partido, bueno, durísimo. La verdad que el nivel de Uruguay no es nada comparado con acá. La Uruguay la verdad que está a varios escalones más arriba que nosotros. Nada, la verdad que fue muy duro. La verdad que lo sorprendimos porque la verdad que creo que el All Boys planteó un juego bastante bueno, fue un buen resultado de defensa, así que creo que salió bastante divertido. ¿Conocían a Pucaragua? No, creo que, no, bueno, lo conocemos de ver el campeonato de la Uruguay, el Super 14, pero nunca tuvimos, nunca llegamos a jugar juntos. ¿Qué les sorprendió del juego de Pucaragua? No, la verdad la explosión que tienen los jugadores y creo que tienen el juego de BAC, la verdad, la verdad que son muy buenos. ¿Cómo sigue el All Boys? ¿Están en tu temporada? Sí, este fue el primer partido que tuvimos, fue un temporada bastante duro, mucho físico hicimos. Y ahora viene, creo que jugamos contra el Libos en la semana que viene, en Uruguay. Y después creo que hay un torneo acá de Liceo Amoritarco, eso. Sí. Hay un campeonato de tiempo reducido que vamos a venir a ganar. ¿Autocrítica? ¿Por qué es el primer partido? ¿Tenés la rueda? Autocrítica, hay un montón de errores, primer partido, la verdad que es mucha gente con muchas ganas, mucha ansiedad. Yo creo que sí. Se va a analizar, pero la verdad es para jugar un poquito el juego y seguir aumentando un poquito el volumen del juego.